¿Qué es el depósito de los diputados? El depósito de nuestra institución, cosa que está violando, por supuesto, las normas y, por supuesto, violan flagrantemente el artículo 184 del Código Penal Venezolano. Esa gran cantidad de papel que yace hoy día acá corresponde a por lo menos 153 periódicos que hacen vida en el país, de los cuales 114 son del sector privado que establecen el 96% de nuestra demanda nacional. Hemos decidido simplemente abrogarnos y adherirnos al derecho que nos da el ser una sociedad anónima que simplemente se reserva el derecho de venderle papel periódico a quien consideremos sea nuestra prioridad. No prioridad de Hugo Cabeza, sino prioridad por el tiraje que tengan estas instituciones.